¡Suscríbete al canal! 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 Solo voy a instalar a comer pizza y a modelar en Filiplén. A lo bien, a lo bien. Yo tenía que modelar en Filiplén, entonces me fui a modelar en Filiplén y a comer pisita. Ah, gordo, reato, eso es todo, güey. Eso ya es un nivel chimbita, me gusta. Estos días le enseñó cositas. Vea, pues, vea, tenga más. Mientras metí una mía aquí, yo... Oye, dígalo, pues. Ese, marica, ¿por qué me dan la casa? Van por toda la casa como si fuera un rastrojero. Ah, que se haga una reacción, güey. Uy, ¿qué dices? Pues, rompiendo eso, ¿no? Gracias a Dios, mano, y gracias de verdad. Usted sabe cómo es. O sea, que estamos a... A ti, para la Macarena, para el Movistar, para... Vamos a tirar las piponas en el Movistar y en la Macarena con el bendito, pues, para que, mejor dicho. Y eso no va a ser que ahora me quede, no, que venga, que no, no, no. Eso va a ser en el propio show, en el calor. En el show, ahí me entiende la vuelta. Si nosotros damos luz, damos luz como es mi parcero. Eso es como es. Vengo, no, rea, men. Y muy agradecido de verdad. Usted sabe que se lo dije, pa. No sé si hay que decir con la vuelta. Ahí que estamos. Encima, eso va a romper muy feo. Activémonos por las redes. Vamos a hacer unas cosas al post. Ya vamos a activar. Breve, hágale. Que lo bendiga. Que lo bendiga a mi niño, vea. Oye, mi oncito. Te voy a hacer un chorón. Todo el mi oncito. Oye. A tú. ¿Qué? Si organizo la voz para narrar los combates o no. Pues, vamos, vamos a Streamfighter allá. Mira, vamos. ¿Cómo van a cancelar la pelea, huevón, o qué? No, no me hable de eso. No, no me hable de eso. Es que son fantasmas de redes sociales, huevón. Vea, ¿sabes qué? La gente es así, papi. La gente es fantasma de redes sociales. Se monta una película y cuando es que las películas de verdad se tiran todo para atrás. Así es la gente, huevón. Papi, pero imagínese. Conorreo, marica, que me lleva 20 kilos, huevón. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. No estoy ofendido. Bueno, va a subirlo de Pipona, va a subirlo de Pipona, va a activarlo. Es que lo mucho, chao, chao. Pues, Dios lo bendiga, pues.